Hola, hola, hola amigos, ya se juegan los octavos de final de la UEFA Champions League entre el PSG y Real Madrid, partido de ida y en el segundo tiempo se presentó una acción polémica, penalti para el PSG increíblemente tuvo la ventaja el PSG, que ha sido mucho más que Real Madrid de hecho Real Madrid ni siquiera ha pateado al arco Messi votó penal, repito, Messi votó penal, el penal del triunfo ¿Qué le pasó? No sé, puso nervioso, pero la figura del partido cortó Bueno amigos, eso dicen los principales diarios deportivos de este compromiso y el penal, que votó Messi Ya está la portada del diario Mundo Deportivo en España donde le están dando látigo y fuerte a Messi críticas, críticas y muchas críticas a Messi Ya está la portada del diario Mundo Deportivo, Messi falla un penalti con esta portada, Kylian Mbappé, gran figura, partidazo de Mbappé ¿Qué le falta al PSG? El gol Esta es la titular en este momento del diario Marca Entran al Real Madrid Rodrigo Lucas Vázquez y además muy importante entró el PSG después de varios partidos Neymar y además asegura el diario Marca el penalti de Messi está muy mal lanzado Por su parte el diario Ascortuist tapa el penalti, así es Messi Se lo regaló, ¿qué pasó? Penal decisivo y lo falla Messi Lamentable por el argentino Esperamos que PSG convierta, está encima del Madrid Este es el titular por ahora del diario Olé En Argentina también se pronuncian acerca de lo que falló Messi Esta es la portada, Courtois le atajó un penal a Messi Y todo sigue de 0-0, el belga gran figura La de Nuel remate a Leo tras un pelotazo que le hicieron a Mbappé Por su parte en Francia el diario El Equip Titula esto, despiadado Courtois Lionel Messi no convierte su penalti Su tiro cruzado lo tiró a la izquierda pero lo tuvo Courtois Que la tiró picada, todavía tendremos que esperar el estreno de Messi Volvemos a Argentina con el diario Teis Sport Messi malogró su penal Neymar entró por Di María Messi no pudo con Courtois en el penal El récord negativo que alcanzó el argentino Fuerte le tiran también en Argentina a Messi Nueva portada del diario Marca Y esta vez Messi versus Tibo Courtois Ha parado 3 de los 4 penaltis que le han tirado esta temporada Y es el quinto que falla Messi en Champions Amigos por ahora me despido Nos vemos, like, comenta, suscríbete a eso nuevo Recuerda que los genios también fallan Mucha fuerza Leo Amigos, like, comenta, chao, chao